Música Música Lo que me tiene asustado, fue lo que me dijo balcas Y que no se está encerrando y que allá también está balcas Mamá está presa, mamá está presa Y en ese día mamá está presa Mamá está presa, mamá está presa Y en rodillas mamá está presa Esto hay que ser en como alma y me llena de ver el cielo Es que mamá no está sola, mamá está presa con pelo Mamá está presa, mamá está presa Y en 15 días mamá está presa Allá en la carcel mamá está presa Y en rodillas mamá está presa ¡Eso! ¡Upa! Y me van a acompañar con las calditas arriba todos, venga, venga Ha, 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 ha ¿Vamos a ver Juan? ¡Vamos a ver Juan! ¡Vamos a ver Juan! Yo no sé que no tenemos más a nieve Juan ¡Venga! 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 Las horas se hacen largas, ayer me decía María, mamá está presa con barbas, mamá está brecha, mamá está presa. 15 días, mamá está presa, por el alcalde, mamá está presa, ayer rodilla, mamá está presa. Ya más, más de 15 días, toda mi familia reza, desde que se dieron cuenta, hombre, que mamá está presa, mamá está presa, mamá está presa. 15 días, mamá está presa, mamá está presa, mamá está presa, ayer rodilla, mamá está presa. Ya con esta me despido y que Dios me dé fortaleza Pa' resistir esta pena Es que en mi mamá está presa Mamá está presa Con mi sería mamá está presa Mamá está presa Mamá está presa Con mi sería mamá está presa ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Van acompañando las palmitas! ¡Arriba! ¡Arriba! La primera es quecompájame las que sufra Cánd dares a quemar Sije que decidí dejar, de montón de cartores De nada que tradition, le mande de tote hype Pente no se pate a la patoka de ching para alejarte Oye, ven en tezento con a tu hype Y a tu vez tu estupendos vos si fueras un hype Tú eres activista ¡Eso es activista! ¡E! Yo me lo dije, mamá vive a enamorar Cuando se fue así, a quien Al otro día no sé cómo salirás Y no nos íbamos a llegar que nos íbamos a llamar, que nos íbamos a llamar, que nos íbamos a llamar. María Teresa tiene ganas de un bancher, cuando suena la orquesta empieza a rebotear. María Teresa tiene ganas de un bancher, cuando suena la orquesta empieza a rebotear. El lérico Vicente, ella sabe manejar, con el compadre Clemente, que se si la asesora, sabe el médico Mendoza, que nos pago a la charla, con Virgilio el pego mozo, que goloso pa' rufiar. Cuando suena el merende, el mambo y el danzón, allá se vuelve a enseñar, en medio del salón. Cuando suena el merende, el mambo y el danzón, allá se vuelve a enseñar, en medio del salón. El lérico Vicente, ella sabe manejar, con el compadre Clemente, que se si la asesora, con el lérico Mendoza, que se si la asesora, como Virgilio el pego mozo, que goloso pa' rufiar. Cuando suena el merende, el mambo y el danzón, allá se vuelve a enseñar, en medio del salón. Cuando suena el merende, el mambo y el danzón, allá se vuelve a enseñar, en medio del salón. El lérico Vicente, ella sabe manejar, con el compadre Clemente, que se si la asesora, con el lérico Mendoza, que se si la asesora, como Virgilio el pego mozo, que goloso pa' rufiar. El lérico Mendoza, que se si la asesora, yo le mando a enseñar, en medio del salón, allá se ha��, hecha que escalas, con el débil écran, llamé la norma, sesionar yanad, ahí lleva el Norman y las ветras Everywhere. Que salga la asesora, ese ángel, alặcado enfinbrero, doctorita significa que se si la asesoreña, Este fue el amanecer, se abrazó y gritó en el cuadernudo ¿Dónde está la mujer?